¡Gracias! 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 Que condensar su currículum a modo de presentación es hiperdifícil, es muy conocida, Matilde es muy conocida por todas, pero también por aquello de seguir con un poquito de protocolo al respecto, voy a dar una mínima quincelada de su larga trayectoria y la voy a dar con dificultad porque tengo una tragedia que se me ha olvidado la caza en casa, pero en fin. Matilde nació en Puerto Real, aunque de padres cordobeses, así que nosotros no la hemos creado ya, lo siento, Matilde. Es poeta, escritora y gestora cultural. Ha ejercido el periodismo desde 1989 y coordenado ciclos y jornadas culturales, la cátedra Juan Rejano de la Diputación, varias ediciones de la Feria del Pico XXI. Ha creado y desarrollado ciclos culturales, exposiciones, talleres de animación a la lectura y creación literaria en Córdoba, Jaén y sus pueblos, la prisión provincial de Córdoba, en los centros típicos, en las asociaciones de mujeres, geriátricos, institutos, etc. También ha trabajado y ha desarrollado ciclos para el Centro de Andaluz de las Letras, como poética, para la Biblioteca Central de Córdoba, donde coordina igualmente Cruz de Lectura y el programa Leer y Fasear. Bueno, ha tenido muchísimas distinciones, entre otras, en 1990, el Premio Internacional Luis Carrillo de Sotomayor, con su primer poemario, El fruto de Aljarnia, al que seguirá una docena de títulos, como Las ceas de la tarde, Tres cantos para un niño oscuro, El culto de espera, un largo etc. En 2001 publicó su primera novela, Balada, la primera luna, que ha sido reeditada por Andaluzara, que ha sido reeditada en 2005, y Castel Charchi, lo leo más, Roma 2012, ambientada en la Córdoba de Andalusia en los siglos X y XI. El libro de las parturientas, editado por el reclamo en 2007, y El pozo del mazán, que tuve el honor de presentar. En el ámbito del periodismo, ha dirigido gabinetes de prensa, instituciones privadas y círculos culturales, y trabajado en distintos medios audiovisuales y escritos de Córdoba desde finales de los 80, ininterrumpidamente como columnista, crítica literaria, reportera, biógrafa, corresponsal habitual de la provincia, y puntualmente en el marrén. Como violista y documentalista, destacan los documentales, Pilar Sarasola, de la que nos va a hablar, Una mujer contracorriente, y Enovia Jaya, La fuerza de una profecía, a los que suma la serie televisiva Así somos, Semblanza, Paseos por la ciudad o Retratos. En la televisión municipal estamos viendo su obra constantemente, puesto que desde el archivo municipal llevamos ya años digitalizando la cinta analógica, en grave peligro de desaparición, por la obsolescencia de los materiales, por la fragilidad de ellos, y bueno, la estamos dando a conocer, por frecuencia, en el Facebook del archivo, nos hacemos eco de muchos de los producidos por Matilde, y tenemos así la suerte de disfrutarlo una vez más. Y bueno, como esto es interminable, y listo hasta cada vez que ahora, Matilde, he de cortar aquí tu presentación, porque de todas maneras se quedarían muy reducidas. Así que, sin más, darte las gracias por participar en este ciclo de conferencias, y por hablarnos de un personaje verdaderamente fascinante, como Enrique Moreno, el fenómeno, que tenemos además aquí la suerte de que han venido familiares a acompañarnos y a escuchar a la gente de esta conferencia. Tanto a los familiares de Miquel Moreno como a los de Luis Maya, yo he de brindarles el archivo municipal como el mejor sitio donde pueden estar sus documentos, los documentos de estos personajes, en los que conserven, en la seguridad de que un archivo, un archivo público, en este caso, evidentemente, llevarlo para el archivo municipal, es el único sitio que les puede garantizar la perpetuidad de esos documentos a lo largo del tiempo. Así que, le brindo a los familiares la oportunidad de que salgan esos documentos para la posibilidad, dejándolos depositados en un archivo, y eso es posible en el archivo municipal. Y sin más, pues, vamos a disfrutar un rato con Matilde, y vamos a aprender mucho de estos grandes personajes, de estos grandes peizanos nuestros. Bueno, buenas noches. Bueno, no puedo por menos que empezar agradeciendo a ustedes y a vosotros por estar aquí, y, como no, al archivo municipal, porque las jornadas sobre el republicanismo y sobre memoria son algo que me han interesado siempre y muchísimo, y para mí es un honor poder participar esta noche aquí con ustedes, un honor que ellos me conceden y agradezco lo que vale. Y, como no, el hacerlas coincidir, no sé si ha sido a propósito o ha sido cosa de los dioses, coincidir esta noche con la profesora niña Carmen Ruiz, que tanto sabe de Ruiz Maia y tanto lo demuestra en cada ocasión, con ponencias diferentes, porque tengo el recuerdo de la última vez que la escuché. Y, bueno, es tan intenso el personaje que no se hace necesario muchas jornadas y mucho hablar de él. Te agradezco muchísimo. Y, bueno, pues, hablar de Amalia Ladrón y de Enrique, bueno, tenemos aquí a su familiar. Conocimos a Ana, a Ana Moreno hace poco que está ahí, guapísima, muy simple, y me hizo muchísima ilusión, y además en un momento en el que yo estaba precisamente en Cali buscando una de las obras de su tío, que llevamos muchos años intentando revivir. Y ya, también agradecemos a esta ocasión por eso. Y agradecemos a nuestra presencia. Bueno, pues, este trabajo, como os decía, forma parte de un proceso de investigación en el que hemos utilizado las fuentes primarias, esenciales, las orales, que son recogidas en medio y centenar de entrevistas que llevamos a cabo a partir del 89, y por otra razón, familiar. La búsqueda de un familiar que fue Maki y que me llevó a entrar en la historia de la guerra civil que haría fruto a esta última novela del Pozo del Manzano. Entonces, están recogidas con una serie de entrevistas que eran un total de 50 cintas de C, de C, de C, que empecé a recopilar en el año 89 y hasta el 2008. A mujeres y hombres de diferentes ámbitos y signos políticos y sociales, no me centré solamente en un sector. Nacidos en las dos primeras décadas del siglo XX. La mayoría de ellos, ya por desgracia, desde que Rafael Caballero murió hace dos años, desaparecidos. En el archivo provincial de Córdoba y en la prensa escrita también en la primera mitad del siglo XX y principalmente con el archivo municipal de Córdoba, aquel antiguo de la maquinita, que luego tanto se facilitó con la enveroteca digital. Nuestra comunicación se centra en dos personas que confluyen a mediados de los años 20 con proyectos culturales innovadores como son Amalia Galón de Llobala y Enrique Moreno, conocido por el fenómeno de Bremont. La biografía de la maestra y la artista son insignes al retrato de la situación cultural, social y política que respiraba Córdoba y su provincia en la primera mitad del siglo XX. nos permite contemplar tanto la consolidación de esos anhelos que en algún momento llegaron a cristalizar, cuanto a los logros de políticos, científicos, intelectuales y artistas cordobeses, comprometidos social, moral y políticamente hacia sus distintas esferas con un ideal común de progreso. Yo creo que el panorama cultural y social de Córdoba lo ha retratado Carmen mejor que nadie en su intervención anterior, por lo cual creo que esa parte no la vamos a aceptar. Sabemos que Córdoba era un bulli, sabemos la importancia de Córdoba en las revoluciones campesinas de tres siglos y sabemos la importancia de Córdoba y de Córdoba. Estos son sus protagonistas. Pero el tratamiento que en su día me llevó a buscar también entrevistas personales con gente sencilla, con gente que había sido testigo pero no partícipe directo, salvo algún republicano o algún espaladista que había estado realmente en el frente. Pero buscar los personajes, la memoria oral del pueblo, de personajes anónimos, con estos que nunca salen en los libros de historia. Fue un consejo desde que hace mucho tiempo me dio Antonio Ramos, cuando yo empecé a escribir en el Córdoba, me dijo que un buen periodista, sobre todo si se dedicaba al reportaje y al artículo, que era lo que a mí siempre me apasionó, necesitaba ser empático. Si no eras capaz de ponerte en la piel del otro, podrías escribir, porque se puede escribir con técnicas mucho más, pero serías incapaz de emocionar. Entonces, eso es lo que me lleva también a escribir novelas. Creo que en la novela sucede lo mismo si tú no te integras con el personaje, no empatizas con él, a pesar del sufrimiento que esto nos lleva. Pero es muy difícil que pueda realmente llegar al otro, incluso llegar a ese personaje. Pues esto sucede con Enrique Molino y Amalia Ladrón. Y la idea de desglosar su figura desde ese concepto, desde lo personal. También hay otra razón que es que sabemos que la guerra hasta este momento, en la Segunda República, en la historia general, se escribe por hombres. Lo que la escuela de Analia tanto criticó, se escribe siempre, la historia no son de grandes reyes ni de grandes personajes. La historia es del pueblo. Entonces yo voy por el animato y por el pueblo. Y eso es lo que me ayuda a buscar y lo que me incursa a justificar el porqué de las mujeres. Apenas en los últimos 10 años se ha elegido mucho desde la perspectiva femenina, desde Dulce y Japón. Pero realmente casi nunca se sabe qué pasó con las mujeres. Ni en la historia, ni ahora ya afortunadamente en las novelas. Pero también es importante saber qué pasó con tantas mujeres. Vemos muchos nombres masculinos en la historia reciente de España. Pero qué sintieron las mujeres y en qué situación quedaron las mujeres. De eso se trata. Amalia Larruz de Guevara Hernández nació un 12 de noviembre de 1888 en Villarrolla de la Sierra, un pueblo arañé, que entonces contaba con menos de mil habitantes entre Caracayú y Soya. Era azotada, contaba su hijo Antonio, el más pequeño de todos, al que tuve el gran honor de conocer y él fue quien le facilitó la mayoría de la documentación, pues que los vientos del moncayo azotaban. Esto es muy significativo en algún momento para entender cómo debió sentirse ella en esta Córdoba en un momento determinado en pleno verano. Sus padres se llamaron Florencio, ladrón de Guevara, y Jara Hernández de la Fuente. Ambos eran de esos pueblos de Zaragoza, al igual que sus abuelos. su abuelo paterno se llamaba Don Nico Ladrón de Guevara y un gangalí. Esto era un nombre muy vitoriano, ¿no?, de Álvar, de donde procede aquel antiquísimo apellido. Era de una familia muy acomodada, tuvo seis hermanos, pero a ese pueblo se le quedaba pequeño y consiguió, después de mucho esfuerzo y de mucho intentar convencer, que la mandasen a Zaragoza a estudiar magisterio. El magisterio era su vocación desde siempre. Por ese motivo hizo oposiciones y fue destinada a Córdoba. Coincide su ingreso en el cuerpo de maestro con un decreto que, aunque aprobado por Real Orden del 9 de diciembre de 1922, se aplica en la práctica en Córdoba en mayo de 1924. Estamos a poco más de un mes de tomar la alcaldía José Cruz Conde. La prensa local publica entonces la creación de 20 escuelas. El número de niños y de niñas de pie textualmente que podrá concurrir a las 20 nuevas escuelas se calcula por arreglo a las plazas disponibles de las mesas bancos y bancos adquiridos, descontando a los destinados la número uno de niños y antigua del grupo López Viene, estando las unas y los otros distribuidos proporcionalmente a la capacidad de los locales en 1.124 años. Esto fue todo, hablamos otra vez, del reformismo, de lo que significaba la proyección de Córdoba en ese momento y la apuesta por la cultura y por la educación. Era el proyecto de su antecedor en la alcaldía, la de la profesor de Cruz Conde, Antonio Pineda, de la Infanta. Él había dejado ya habilitado en los locales, en el mobiliario y la había adjudicado mediante cursillo. Aquí empiezan a aparecer ya los nombres que Carmen ha mencionado antes y que aparecen siempre mediante cursillo. El material se había concursado y la librería Lujera nos había aprobado este concurso para material de enseñanza y de escritorio. Aparece aquí por primera vez un hombre de Luque pero también aparece la primera vinculación entre Amalia y la de Luque Guevara que tendría que ocuparse de seleccionarios en materia de la librería Luque y Romerio Luque que estaba ya casada a su vez con Pilar Sarasota. Una mujer que también tendría importancia en la vida de Amalia. Amalia es maestra, lector enfatigable, estaba suscrita a las mejores revistas de pedagogía con lo cual es fácil imaginar la presencia constante en la librería de Luque que era el que recogía esa revista y durante toda su vida ocuparía una de las plazas de la escuela conocida como la Maternal. Aquí tenemos la Maternal en 1925 que era el actual consejo virtual. Ella aprueba la plaza por oposición y aquí venía a atender a niños de 3 y 5 años. Aquí empieza ella a aplicar el método Montessori por primera vez en Córdoba. Ella se había especializado, se había interesado por la escuela de Zaragoza que en aquel momento era una de las demás predicamentos, pero también había tenido una visita a Italia y ahí había buscado también las fórmulas de María Montessori. Ella propusió y aplicó con éxito aquella teoría tan republicana que rompe con aquello de la letra con sangre entrando. Vistalizó en una enseñanza sin castigos, sin imposiciones y los resultados fueron magníficos. Amalia abrazó aquella doctrina con entusiasmo y también contagió a otras maestras e hizo el panorama educativo cordobes del día de los 20. Fue ya la que lo trajo, fue ya la que lo impuso y fue ya la que lo expandió. Pero la Córdoba de 1924 era esa ciudad que además la encuentran con un mullí urbanístico y estético fascinante. Córdoba en aquel momento convertía los jardines de la Victoria en un jardín andaluz que ahora está ahí entre la biblioteca nueva y creo que todavía conserva algunos de los bancos de aquella biblioteca portátil que había que se había durante durante el día y luego se cerraba esos bancos que hay allí al lado de la nueva biblioteca. Derribaba un mullí con el suizo y aquí tenemos las casitas que en aquel momento se iban a destruir para para colocar para abrirle paso a la calle Cruz Conde que también tiene mucha importancia y viene muy alito de lo que sucede ahora. Y eso se unaba a la plaza de Cárva con la calle Bócola se perecían los jardines de la agricultura se introducían allí estos patos con los que casi todos hemos jugado las palomas y los naranjos. Las plantillas estaban esperando ya a Gran Capital y veían desaparecer esas últimas casitas que hemos visto antes el derribe del Hotel Suizo y los edificios regionalistas empezaban a a proliferar en las tendillas que ya desde principios de siglo habían empezado a aparecer. Estamos hablando de la Cafetería La Perla que estaba donde ahora está estamos hablando de la Maternal que estaba en el Conservatorio de Música que además la Cafetería La Perla era la antítesis del mercantil que conocimos con esa mítica foto donde pasaba la mocita para ver si los vedores de los caballeros se fijaban en ella y decían atrápame a esa y se las llevaban y a veces hasta le ponían en casa otra vez solamente en alto. Pues en aquel momento la Cafetería era el lugar de encuentro casi inclusiva de los personajes aquellos los artistas políticos y los actuales y los acaricidos personajes de la vida pública local e incluso nacional. Hay una cosa curiosa que no he querido dejar de pasar que era que yo creo que me crea muy bien y dice mucho de lo que en aquel momento era la Cafetería La Perla que por cierto el otro día la encontré abierta acá en una oficina y entré aprovechando que el señor estaba hablando con el teléfono me colé y está preciosa todavía conserva un par de sillas de la época si tenéis ocasión de pasar no en procesión pero vamos es interesantísimo porque conserva mucho de lo que tuvo en ese edificio no sé si está catalogado pero creo que es uno de los más simbólicos de Córdoba pues la anécdota del periodista en la época de la constancia de él le escribía luego en el año 31 que ante los rumores la designación de Jaén Morente como embajador de Uruguay entonces el periodista dice que no tenía por menos que dirigirse a La Perla porque seguro que allí lo iba a encontrar junto a los otros con Tertullo y no pero pues a Jaén Morente a todos ellos perdón a Rismaya a Luque a todos ellos y al fenómeno el sentido del humor y la fina ironía de Jaén Morente lo que sabemos poquísimo también a nivel personal se deja ver aquí en la respuesta va y le dice señor Jaén Morente es verdad que se marcha a Usted a Uruguay y él no quería soltar prendas y entonces el periodista pregunta una y otra vez y responde una y otra vez a Uruguay cuando ha dicho un poco era también asiduo a aquel café Enrique Moreno a los días él ya era conocido como como el fenómeno había nacido en Montalbán curiosamente un 14 de abril pero de 1900 era de abuelo y padre Rambleno él era hijo de un humilde reo de pueblo trabajó en el campo después de dejar la amiga que era lo que normalmente se llamaba la amiga que era donde se iba con la silita la señora que cuidaba y no pasó de ahí enseguida tuvo que empezar a ayudar en el campo y ya vería como la mayoría de los niños de la época las palabras de Jesús Antonio van a estar muy presentes ya digo que al final acabó en México pero como editor y con una importante editorial representaba y una importante editorial en Montalbán y más aún en la rambla sintió la atracción irresistible de la tierra de su artigo empezó a modelar pequeñas figuras y un buen día hizo una figura de barro de don Alejandro de Rú en aquel entonces presidente de la segunda república él tenía 15 años el asombroso parecido con lo original propicio que Manuel Villalgo burgo diputado de Montalbán lo animara a hacer un examen de ingreso en la escuela de arte y oficios de Córdoba a partir de ahí fue becado por la diputación provincial esa fue su primera beca pero seguían otras para ampliar estudios de arte en Madrid París y Roma volvemos a recuperar la palabra de su hijo cuando decía leía infatigablemente nos contaba libros nos contaba libros y revistas de tal manera que a los 25 años se le considerara ya una de las personas más respetadas en el panorama artístico y literario de Córdoba todo esto se ratifica en algunas publicaciones revistas como La Pluma donde se le hace alguna crítica a La Pluma de Luz que vuelve otra vez a aparecer en el nombre estudió todo tipo de materiales filosofía poesía novela casi todos los novelistas rusos los conocía como Toyek Toto y etc conocía profundamente a Eugenio de Or los clásicos los castellanos el teatro Valleclán Luigi Pindalero Fernando de Rojas y también estaba suscrito a revistas nacionales e internacionales entre ellas la revista de Occidente que se llama de Ortega al caballo verde de Juan Ramón Jiménez o a Cuatro Vectos el hijo no podía sino la madre también estaba suscrita a la vez a revistas de pedagogía y de docencia con lo cual los niños crecieron rodeados de revistas y del libro él leía y traducía perfectamente al catalán al francés y al italiano porque decía que de esa manera conocía a los autores del sur en su propia lengua y no tenía que verse obligado a leer lo que otros habían traducido a saber cómo él se propuso el compromiso de convertirse en un hombre cultivado y erudito y lo hizo con un espíritu dice su hijo que lo llamaría renacente viajaba por Europa regresaba a Córdoba importaba los movimientos más renovadores de allí y tuvo una especial influencia con los maestros rusos estamos hablando de esta época en 1917 estaba ahí rondando todavía ¿no? entonces recibió y asimiló las experiencias innovadoras que se partían por Europa pero ello no fue obstáculo para que escogiera su propia forma de expresar lo llevaba en su carácter era algo ínsito en su propio ser como el no desprendimiento de la tierra se hermanó por el barco y lo ayudó al cubismo y al impresionismo para derivar en los matices de una obra peculiar no hablamos de hace más porque no es tan pequeño la palabra lucidez de aquel rambleño de Montalbán encandidaba por igual a Lorca y Vázquez Díaz a Eugenio Don a Ortega que eran amigos con Tertullo Ortega precisamente era había sido en algún momento el inquilino del chávez que luego compraría Manolete a su madre la doña Angustia en la biblioteca de hombres ilustres de Andalucía hay una entrada dedicada a Enrique Moleno que se hace eco de esa anécdota que últimamente ha sido tan repetida cuando dicen que el filósofo dijo una de las tertulias de Ortega cuando Enrique Moleno habla Ortega y Casset escucha era un fenómeno como escultor no le fue al azar a su faceta de profesor que le fue también en la escuela de arte o en la normal ni como pintor caricaturista dibujante columnista poeta o escritor obtuvo varios premios de teatro novelas de poesía de novela corta e incluso hizo una peculiarísima guía turística en 1931 que asombraría a todos los que en algún momento pensamos que estábamos descubriendo el turismo en los años de 70 o 60 cuando a María en la Córdoba Enrique era ya pues un conocido y reconocido escultor fuera y dentro de esta ciudad ambos debieron transitar eso que hemos hablado hace un momento la plaza de las teclillas por lo más la librería de luz que Jesús y María porque aquí también estuvo la materna y la cafetería La Perla que consagra artistas y escritores allí la vida pública local y la nacional giraba en torno a personas como Niceto Alcalá Zamora Jai Morente Sánchez Badajoz Ruy Mayariceño Raci Juan de Inquierdo Rogelio Lupe José María Llorino amigo de Lorca los jóvenes Rafael Botín y a su alumno López Obrero que siempre le fue empleado ese mismo año de 1924 a María cumplía 36 años y Enrique 24 se casaron tras una corta relación y sin dejar de ejercer su vocación y su método docente fueron naciendo sus hijos Enrique Francisco Manuel y Antonio el más pequeño de todos su diobra que tuvo la generosidad de ofrecernos toda la documentación y información que le requerimos y esto es algo muy a tener en cuenta incluido material de un libro que luego publicaba él cuando todavía ese libro era inédito es un detalle de muchísima generosidad por su parte de su extensa obra escultórica en Córdoba permanece el gusto que ahora lo podemos ver en la librería Luco que siempre estuvo tanto en la calle Cruz Conde como en la calle en la calle Gondomal primero luego la calle Cruz Conde y ahora está al fondo también este es en este momento era la ejecución de la obra de Luque y bueno es una de las obras que podemos admirar aunque lo que tiene en la librería Luco es una copia porque lo original está en la casa del campo de los Luques donde ya vivían cuando cuando se casaron enfermón y hablaremos de Pilar se marcharon a la sierra permanece permanece también el gusto de Cipiano Martínez Ruco en la familia de la agricultura que está muy cercano que está muy cercano de Pilar en 1981 se inauguró el de Eduardo Lucena que se había realizado en 1924 fue abandonado lo tiraron en la tarazana municipales y finalmente fueron eliminados algunos elementos femeninos musas que aparecían a pie del personaje seguramente por el torso desnudo y por ese carácter erótico y pecaminoso que luego empezó a aparecer a partir del año el concepto de Pilar 39-40 el Museo Arqueológico de Córdoba ese momento que decíamos con el gobierno de Anita se recuperó tiene una característica muy peculiar que es que al eliminarle las musas las piernas las tiene muy raras que tiene muy cortitas y luego el cuerpo parece muy grande pero bueno también se recuperó en el Museo Arqueológico de Córdoba se custodia la placa realizada de mármol y oscura dedicada a la Plaza de la República que es la que luego ese es el momento en el que se inaugura y podréis ver la esquina del Instituto Gócora si os fijáis y en esa esquina es donde se coloca la placa sería la portada del libro de su hijo Antoni y esa se custodia en el Museo Arqueológico de Córdoba esto se celebra el 25 de mayo de 1931 en estos días Rafael Morales nos aporta otro documento gráfico que luego veremos que aparece también en el libro de su hijo de Femilio Arqueológico el nombre de Enrique Moreno no se escribe sobre el círculo cultural en algún momento aparece también como activista cuando los sucesos de los años 30 a 31 nunca sabemos que fueron muy convulsos en Córdoba nunca sabremos como hay quien dice sobre tal a las personas más cercanas de la anarquía que afortunadamente siempre hay una anarquía para echarle una anarquía para echarle la culpa de todo pero en la prensa sí se habla de movimientos anarquistas en aquella revolución Enrique Moreno aparece como activista en todo momento es un recorte de prensa que nos envió Ana Moreno y luego mirando en la documentación he buscado fechas y efectivamente aparece dos veces es muy curioso como aparece en una noticia del diario republicano en aquel momento todavía monártico que lo creó como bien sabéis Cruz Conde y aparece todavía en el periódico de Cruz Conde de Corte Conservador primero una carta al director diciendo que que el periódico bueno un tal Juan que dice que había sido testigo de unos sucesos que se habían producido que se habían producido en la calle Cruz Conde que ya estaba abierta en la carta viene a decir que pretenden destruir primero aparece la carta abierta que dice recibimos la siguiente señor director de la UAM me entero me entero de que por la fuerza de seguridad fueron detenidos anoche Joaquín García Hidalgo Enrique Moreno Fernando Vázquez y Antonio Hidalgo quienes aprovechando la soledad del lugar en favor de la sombra de la noche apedrearon hasta deteriorarla la inscripción que le da nombre a mi hermano Don José a la nueva calle que desemboca en la vida de Canaleja el valiente y honorable acto valiente y honorable de comillas está siendo objeto de muchos comentarios relacionándolo a la gente no sé si con fundamento con los desperfectos causados otras noches en la estatua de Gran Oslo y en el Cristo de los demás de caber la atenuación a tan ochornoso acto sería ella la consideración de que ninguno de que ninguno de los cuervistas es